Muy bien, 42 estaciones y la de Pascua también. Y en todo el mundo también a través del www.adn.cl. Vamos a viajar por el mundo, ¿te parece? Me parece muy bien. Ya estamos en línea con Rodrigo Torres. Entiendo que estás en España, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí estoy efectivamente en España. ¿En qué parte de España estás? 25 para las 4 acá. Madrugada, ¿estás madrugando para Chile? Sí, bueno, vale la pena hacerlo. Rodrigo es profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Además es investigador, predoctoral del Servicio de Neumología del Hospital Clínico de Barcelona y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria. ¿Todo correcto, no? Sí, efectivo. Ya. Oye, cuéntanos un poquito, para partir de esta conversación, no sé cuánto tiempo llevas en España, me imagino que por razones de estudios también, y de qué forma se está enfrentando esta situación allá. Porque sabemos de los rebrotes que han mantenido muy preocupadas las autoridades en Europa. Supimos también en algún minuto que incluso por parte de la Unión Europea se pusieron algunas restricciones para los ciudadanos españoles, dado que habían aumentado mucho los contagios. ¿Se calmó ya la situación por rebrotes? ¿Sigue siendo materia de preocupación? ¿Se está tomando conciencia por parte de la ciudadanía? Bueno, yo llevo aproximadamente dos años aquí en España. Todavía me queda un año más para estar y efectivamente estoy haciendo mi doctorado que es en enfermedades respiratorias y rehabilitación. Y bueno, ustedes ya han visto ampliamente por la televisión y por la radio cómo empezó un brote muy importante en Europa, después fue inmediatamente posterior al de Asia, y aparentemente se había calmado, pero te diría que en este momento estamos viviendo la segunda ola, un gran rebrote. Y bueno, al igual que la de anterior, España ha sido tremendamente afectado con muchos casos. De hecho, hoy día hubo cerca de 2.100, y nuevamente se están asomando las amenazas de cierre de frontera, que todavía no es efectivo, pero hay varios países como Alemania, Holanda, que ya están poniendo restricciones a las personas que están aquí en España y que obviamente están dificultando mucho el desplazamiento. La única gran diferencia, diría yo, es que el perfil de las personas que se están contagiando ahora son jóvenes versus lo que sucedió en la primera granola que fueron muchos adultos mayores. Como que se perdió el miedo por parte de los jóvenes, porque aquí se ha hecho mucho hincapié en que si bien los jóvenes, probablemente no está corroborado, pero si bien los jóvenes podían tener consecuencias menos invasivas que el caso de los adultos mayores, si son vectores y factor de contagio que pueden trasladar el virus hacia las personas de edad más avanzada. Sí, efectivamente yo creo que uno es que se perdió el miedo. También siempre pasa que uno se comienza a acostumbrar a las medidas, entonces tienen que estar constantemente reforzándose y en particular como época de vacaciones y los jóvenes, digamos, cerca de la adolescencia más que nada, hay muchas personas que son asintomáticas y al ser asintomáticas realmente no sienten que la enfermedad los esté afectando. Y por supuesto que se transforman en tremendos vectores hacia especialmente sus familiares. El gobierno ha tenido que actuar bastante fuertemente en prohibir la salida, en prohibir las reuniones de muchas personas, en cerrar las discotecas, por ejemplo, en base precisamente a que solo la recomendación no servía. Entonces se están tomando medidas bastante más estrictas para este grupo etario. Rodrigo, preguntarte de cómo ves a Chile a la distancia porque no hemos hablado todavía de rebrote, se mantienen casos activos en nuestro país, no se ha podido controlar, han bajado, han dicho las autoridades, los números de contagios, también la cantidad de fallecidos diariamente, pero sin duda que tienes otra visión de Europa a lo que está sucediendo en Chile, ¿cuál es la que tienes? Y me imagino que hay en contacto con muchos colegas acá. Sí, constantemente me estoy reuniendo con colegas y con profesionales que se dedican a atender pacientes con coronavirus y aparentemente según la curva que ha mostrado en Chile, si bien hay un descenso, igual se está aplanando esta curva y veo muy difícil que pueda seguir bajando, por lo menos en el corto plazo. Acá la gran diferencia es que, como se hizo un cierre completo del país prácticamente, se pudo llegar a niveles bajísimos. Sin embargo, vemos que no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, es bastante difícil poder cerrar los países, considerando que aquí en Europa hay un estado de bienestar que protege mucho a las personas, versus en Chile, que frente a estas situaciones hay gente que tiene que salir a trabajar de todas formas. Oye, ¿as comunes que se han visto de nuevo? Gente en las calles protestando por hambre. Sí. Eso aquí ha salido en la televisión, lo mostraron, y realmente a las personas que viven acá les llama bastante la atención que las políticas de Estado, ¿cierto?, no alcancen a satisfacer todas las necesidades de las personas. Pero claro, bueno, eso tiene una explicación bastante más profunda que no la vamos a poder solucionar en el corto plazo. Conversamos con Rodrigo Torres, profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigador predoctoral del Servicio de Neumología del Hospital Clínico de Barcelona. Queríamos preguntarte, Rodrigo, a propósito también de tu conocimiento y tu especialidad sobre las otras secuelas, ¿no? Porque ya hemos visto, digamos, los efectos directos del coronavirus en los pacientes, sobre todo aquellos que se han visto más afectados por el COVID-19. Pero luego de eso, una vez que ya se supera el coronavirus para las personas que lo tuvieron, hay un porcentaje no menor, que entiendo que es un tercio de quienes padecen coronavirus, que quedan con secuelas posteriores bastante, bastante importantes, que tienen que ser tratadas porque afectan en la vida diaria. Sí, ahora están comenzando a aparecer los reportes en la literatura científica de las secuelas del coronavirus y de las personas que especialmente han tenido una visita a las unidades de cuidado intensivo y realmente son bastante alarmantes los datos que están apareciendo porque hay personas que evidentemente entran con un estado funcional previo que es sano a la enfermedad y por supuesto que una vez que salen, están saliendo con secuelas físicas importantes, al parecer, ¿cierto?, en un comienzo todo aparentaba que iban a ser secuelas respiratorias, sin embargo, se ha visto que hay personas que solo por el hecho de estar en una cama durante un mes o dos meses, ¿cierto?, conectados a ventilación mecánica, tienen secuelas que son bastante relevantes desde el punto de vista funcional. Es más, acá se ha empezado a ver que las personas que tienen una carga física importante en sus trabajos, por ejemplo, los obreros o las personas que tienen que estar de pie, después de tener un evento como el coronavirus, quedan con muchos síntomas que les limitan las capacidades físicas y necesitan un proceso de rehabilitación. Lo mismo sucede con las secuelas respiratorias. Se ha visto que en la práctica pierden un 20 a un 40% de ciertas capacidades respiratorias que después los limita durante un par de meses y aquí no sabemos muy bien cuánto duran las secuelas, pero en la práctica van a necesitar un proceso de rehabilitación. Te iba a preguntar, Rodrigo, en relación a este rebrote en Europa, ¿hay otras consecuencias que se han presentado en relación al primer brote que fue cuando arrancó la enfermedad en Europa? Ahora, en este rebrote, ¿se han visto algunas consecuencias distintas a lo primero en la salud? Es que ahora está bastante más controlado y como también los equipos profesionales van conociendo mejor la enfermedad, yo creo que el enfrentamiento ahora es mucho mejor. En el primer rebrote, por ejemplo, en el hospital que yo estoy, los pacientes llegaban con unas cargas virales muy altas y tendían a consultar un poco más tarde que lo que se hace ahora. Entonces, las tasas de mortalidad por la enfermedad en este momento, por ejemplo, son la mitad de lo que sucedió en el periodo de abril. Por lo tanto, en cierta forma, eso permite que haya un mejor manejo porque la gente ha ido aprendiendo del manejo de la enfermedad en todos los sentidos, desde los pacientes más severos a los pacientes más leves. Lo que ha cambiado principalmente es el perfil de estas personas, que es la edad, pero yo creo que el manejo ha contribuido también a poder regularlo y a mantener los hospitales sin el colapso que se dio la primera vez. Yo creo que en Chile va a pasar lo mismo también. La ola inicial, por supuesto que nos pilló desprevenidos, como a todo el mundo, pero con el mayor conocimiento los siguientes oleadas probablemente van a ser mucho mejor manejadas. Y Rodrigo, en relación a la cura, la tan esperada vacuna que acá la miramos a distancia, lo que están haciendo en Oxford, lo que se está haciendo en China, lo que propone Estados Unidos, ¿cómo lo ven en Europa? ¿Cómo están en eso? Bueno, aquí en España, por suerte, hay bastantes grupos que están desarrollando vacunas. Creo que en el mundo hay cerca de 170 distintas iniciativas que están desarrollando la vacuna, que la vacuna en sí, la generación de la vacuna en sí, está bastante avanzada. Lo que pasa es que se tienen que cumplir los tiempos de prueba para ver que realmente no hay reacciones adversas, que las vacunas son seguras. Y claro, ahora están todos los ojos puestos en Rusia que desarrolló una vacuna y que en la fase 3, que es la última, ¿cierto?, que se prueba a escala masiva, hay mucho misterio de realmente de si se probó o si se está probando. Yo creo que en la práctica van a haber algunas vacunas antes del fin de año, ya que estamos en agosto y están empezando a salir como la vacuna rusa. Probablemente Estados Unidos también tenga alguna. Yo creo que van a existir y lo único que va a pasar es que hay que esperar que se prueben efectivamente. Hay bastante optimismo respecto a eso. Solo que se deben cumplir los plazos de seguridad. Eso es magnífico comparado con otras vacunas que se han demorado años en desarrollar y que en esta realmente esté súper rápida. Oye, y por otra parte también preguntarte, porque tú tienes una mirada bastante clara, ¿no?, de lo que se está viviendo con respecto a la pandemia. No solo en Europa, también ha seguido de cerca lo que se está viviendo en Chile. Hoy leíamos y lo comentábamos acá con el Pato Barrera lo que ha planteado Espacio Público, este organismo que por lo demás ha estado muy pendiente de lo que se ha vivido producto de esta pandemia y donde hay algunas suspicacias respecto a esta situación de desconfinamiento anunciado por las autoridades que se está viviendo ya en varias comunas. Esta semana, ayer, entraron Santiago y Estación Central con un núcleo importante de población flotante. Veíamos cómo se acolparon personas en distintos comercios, principalmente microempresarios, personas o trabajadores informales que requerían liquidez para poder vender productos que ahora recibieron a partir del retiro parcial de los fondos de pensiones, dado que tampoco han recibido ayuda del Estado y que necesitaban hacer dinero para seguir comiendo. Y Espacio Público advierte que se está jugando la ruleta rusa con las estrategias de la pandemia del coronavirus. Habla de un retraso de casi dos semanas respecto a las decisiones que se están adoptando respecto al desconfinamiento. Se ve con preocupación también lo que se está viviendo acá. Tú ya algo mencionaba respecto a la falta de ayuda social por parte del Estado en relación a los años luz que estamos con Europa, donde sí ha existido una espalda bastante importante por parte del Estado a la ciudadanía. Acá en Chile no ha existido y más aún ahora comienza el desconfinamiento con el evidente riesgo que ya han puesto en advertencia la comunidad científica y algunos expertos. ¿Rodrigo? Ya lo tomamos con Rodrigo Torres, profesor. Ahí te escucho. Ahí te escucho, Rodrigo. No sé si lograste escuchar como lo que estábamos planteando. Sí, escuché. Casi toda la pregunta un poquito la perdí al final, pero entiendo la idea. Yo creo que Latinoamérica en general y Chile en particular está esta tremenda dicotomía de las dificultades que genera el cierre de la economía, considerando que gran parte de la gente, ¿cierto?, al final recibe la retribución de su trabajo y las ayudas sociales que se pueden ver aquí en Europa no son tan comunes. Por lo tanto, están en esta tremenda dicotomía sin saber muy bien en qué momento romper el equilibrio hacia la economía o hacia la salud de las personas. Es realmente complejo el tema. Está pasando a muchos países y en especial Latinoamérica. Yo creo que a mí por lo menos no me queda duda que la decisión siempre debe ser basada en la salud de las personas y en segundo grado la economía. Sin duda, estamos enfrente de una de las peores crisis de la historia de, por lo menos, en los últimos 100 años y creo que allá habrá tiempo de recuperar la economía y que deberíamos absolutamente privilegiar la salud. Y lo bueno es que Latinoamérica ya tiene como un espejo de ver qué es lo que sucedió con el seguimiento de los brotes y con el seguimiento de las medidas de desconfinamiento que se dieron en Europa. Entonces, yo creo que Chile ha ido mejorando bastante en sus políticas de control y de manejo de salud pública. Sin embargo, todavía creo que nos falta bastante. a la distancia me parece también que van un poco desfasados con las conductas que van tomando y que hay algo muy importante que las medidas se demoran alrededor de dos semanas en ser efectivas. Por lo tanto, se deben cumplir esos plazos para que efectivamente funcionen porque si hacemos apertura precoz, yo estaba mirando por la televisión y algunos amigos también me enviaron imágenes de lo que sucedió en Esmo Chino y en realidad son imágenes que no deberían pasar. Así que yo creo que realmente las medidas van un poco no sincrónicas con lo que debería ser y se debería ver la efectividad de cada una antes de tomar una decisión para un nuevo cambio. Rodrigo, en conclusión, viendo lo que puede ser un rebrote o que aumenten los casos en nuestro país debido a este desconfinamiento, hoy en día la medicina, nuestra área de salud en el territorio está preparada para el aumento de casos. Es tu conclusión en general como lo que ha pasado también en Europa. Sí, sí, yo creo que ahora los equipos se están preparando mejor, se habilitaron muchos ventiladores mecánicos en Chile y además hay equipos profesionales que se han estado entrenando, ese fue uno de los primeros problemas que hubo que funcionó esta estrategia de comprar ventiladores y que no fue tan de la mano con la formación y el entrenamiento de las personas pero que ahora ya están con un entrenamiento para manejar bien estos pacientes. Por otro lado, lo que es muy bueno es que la gente ya está empezando a tomar conciencia, al usar mascarilla, al lavarse las manos, al conservar la distancia de seguridad, lo que sin duda va a ser que cada vez sea menos probable que tú te contagies en una situación en que tomas todas las medidas. Yo creo que el gran desafío es tratar de controlar los espacios donde no se pueden respetar la distancia de seguridad y que ahí es donde debe haber una intervención probablemente estatal de, no sé, aquí la gran polémica fue con la apertura de los locales de ocio nocturno y los rebrotes están casi todos asociados a ese tipo de lugares. No tanto así en el comercio establecido donde la gente va y entra en turno, hace una fila, respeta los dos metros, entonces yo creo que el gran desafío va a ser ese fundamentalmente la estrategia educativa que está funcionando a las personas y que no se debe relajar, se debe mantener en el tiempo y de esa forma por supuesto que se van a enfermar menos o si se enferman van a poder evitar y cortar la cadena de transmisión. Rodrigo Torres, profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, investigador predoctoral del servicio de neumología del Hospital Clínico de Barcelona y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria. Abrazo gigante para ti, la gracias por contestar, ya buenos días en España y gracias por estar con ADN quien te acompaña. Muchas gracias. Chao, que estés muy bien, Rodrigo.